Nosotros hemos visto conveniente como alcaldía promover la publicidad, el marketing y sobre todo promover también a nuestros gestores culturales. A duración de 40 horas, más el trabajo que ustedes emplean también investigando, conociendo también esta herramienta que no es una herramienta que no se había utilizado antes tampoco, es una herramienta básica para el diseño como es el ilustrador y el photoshop. Hizo una investigación previa a los estudiantes sobre qué es lo que querían alcanzar, lo que querían conseguir del grupo y todo lo que buscaban aquí fue algo en común, que es hacerse su propia publicidad, sus tarjetas, porque cada uno de ellos ya tiene su propio emprendimiento, su propio negocio. Entonces todo lo que aplicamos, los conocimientos teóricos, los conocimientos fundamentales en lo que es el diseño gráfico, ellos ya lo tienen, al igual que las herramientas que son los programas básicos de diseño, el ilustrador y el photoshop. Ahora ellos ya saben manejar los conceptos de diseño, colores, tipografías, peso visual, los elementos colocados de manera que sean elegibles y nos informen bien. Lo que hemos cumplido aquí es que está aplicado a proyectos reales, todo lo que hemos realizado, las tarjetas, los logos, están aplicados a cada uno de los negocios de ellos, entonces es algo ya productivo, ya tenemos la primera pauta. Ahora podemos continuar con lo nuestro, podemos hacernos nuestra propia publicidad, siempre ya tenemos los conceptos básicos. Pecaríamos de orgullo de decir que ya sé todo, siempre algo tendremos que aprender, siempre alguien nos tendrá que enseñar, siempre alguien nos tendrá que dar una palabra y te dice, esto hubiera hecho hace un año, o este, esta cosita mejor estaba. En ese sentido, eso es lo que intentamos con la Escuela de Arteoficios, aportar, apoyar, tal vez con algo sencillo, con humildad, modestamente, a lo que ya ustedes no están haciendo. Bueno, este taller que hubo del diseño gráfico me sirvió de mucho para diseñar mi logo del gimnasio que tengo. Y bueno, este curso para todos los gironenses ha sido muy bueno, los que estamos al frente de negocios, los que tenemos, los que estamos ya empezando a crear nuestras propias empresas, cosas y pequeñas sería, pues no, es un apoyo muy, pero muy grande de parte del GAT municipal del Cantón Girón, porque es el curso sobre diseño gráfico, que nos ayuda a nosotros como personas a diseñar nuestros propios logos, los que nos caracterizamos, ya sea por nuestros negocios, chicos que quieren salir adelante también, tienen por ahí, de todo, un poco, pero lo importante es que esto nos ayuda para surgir el bien del desarrollo del Cantón Girón. Bueno, han sido dos semanas llenas desde el lunes pasado, son dos semanas que hemos estado todas las noches, desde las seis y media casi hasta las diez de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!